7up. Sí, la de Monster, güey. La de Monster. Ah, esas cosas son del diablo. Sí, te haces que orines verde. No, a mí me pone taquicárdico, luego, luego. ¿Como los forlocos, güey? ¿Tú sí los has probado? Yo por eso le saco a todo eso. No, si te ponen mal un Monster, el forlocos te ponen peor, güey. Pues sí, un revoltijo de Monster y eso, ¿no? Ajá, licor con bebida energética, no sé qué licor sea, me imagino que con el Monster y todas las cosas. Con allá, pero es baratísimo y con dos, güey, tiene. Es uno de estos y le combinan más al core y ya están hasta sus manitas, ¿no? No, pues es puro, con el puro forlocos. Imagino que no sabes nada al otro día. No, pues es cagado, miado y... Ah, entonces, normal. Ah, o sea... No mames, eso es normal, güey. La de siempre. Métame ese perro, perros. Ah... El pinche y Kelta, güey. Ah! Sí, Kelta es inasivo. La de te cura cuando te bajas, güey. ¿Estás de...? Ajá. Cuando te bajas al pozo. Tienes que juntar primero esencia, güey, ya después. Ah, sí, es la de la orilla. Ah, ok, ok. Si la quivo me cura también. Sí, junto unos 50 primero y luego ya. Que más tengas, pues más te cura. El Ola dole el daño, ¿no? Sí. Muere, perro. Uh, casi muero. Pero I'm fine. Ola, no te vayas a morir. Yo moriré las veces que sea necesario. Un buen Genji pidiendo healing. Como en el Overwatch. No, 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 no. No, no, no. I need healing. I need healing. I need healing, dice ese güey, ¿no? Sí. Y en el Overwatch se la pasas alte, salte y no le puedes dar healing. Y se la pasas finiendo. Peor que aquí todavía se mueve más. Ah, sí pude haber salido, güey. Perdón. Acancé a tirar la E otra vez. Pues no se ve tan mal, eh. No, ya estamos presionando bien. Ok, ya va a acabar su quest. Si te fijas, no lo hemos visto fuera de su matriguera. De su rango. Eso que es el orgullo gay y todo eso, güey. Es el orgullo gay. Ah, es todo el mes. Sí, es todo el mes. Mi teclado ahorita está. ¿Cómo te dices al respecto? Ay. ¿No le dieron nada? Me siento enamorado. Ah, ¿no has visto mi teclado, vato? Me siento enamorado. Ahorita está en modo rainbow. Me siento divina. Ah, nos agarró todos ahí. Ah, buenísima. Le metiste la lenguita. Ay, qué lenguota. Me gusta usar la lengua. Como dice, le dejo limpiecito el duvalín. Jeje. Ah, cuando voy a jalar primero. Ah, no le di. Corre. Ah, cuarento de vida. Oh, ya me voy. Una pinche de... Aquí se dice Le das una limpieza de cazuela De las de aquellas Hasta me di hambre Ah, me trajo un niño ¿Qué peces güeyes? ¿Cómo me pegan? Esquiva Yo estoy haciendo cosas de ganges ¿De qué? De ganges Ay, me largo Estoy por agüita Voy a estar muy atrás No les puedo pegar con el rayito Con el rayo láser Con el rayo Muéstrame lo que voy a hacer ¡De ganges! ¡Yup! ¡Faillaste! ¡Faillaste! ¡Faillaste, corazón! ¡Eso cobarde! No vuelvas a apostar, se dice. Minuto. El killing. Ah, guardi. Me sacrificé por el equipo. Voy por fuente, voy por fuente, amigos. No se queden. No mames, está buenísimo este capítulo. Hay chistes en cada página, está buenísimo. Nice. No se queden. No se queden. Me salvo. Yeah. Wow. Maravilla. Mario. No se queden. Qué divertido jugar. ¿A quién? Another one. Ay, nosotras modan de este... ¿Quieres que completa la quest? No me le faltan 6. Oye, yo no sé cómo lo hacen ustedes jugando. Yo nunca puedo acabar esta quest. Yo me rindo, yo ni lo intento. Con las modas no pedeas nada. No, güey. Yo digo que ya, mira, me centro en hacer daño de estructuras y... Yo creo que la terminé como a nivel 10 o 11 por ahí. No, 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 no... Ya terminó, mira. ¡Ah! Cuidado. Ahí me la sudan las torres, mira. Bueno, ya no. Haciendo el tiro. ¡Ja ja ja! ¡Mata, mata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, uy! Me estrellé con la pared. ¡Vámonos! ¡Vámonos, bichis! ¡Restirada! No hay hildes. ¡Velocidad vigila! ¿Cuántos años tiene Malfurion? Como 20.000, ¿no? Sí, una madre, sí. ¿En serio? Sí. ¡Vámonos, Illidan, tenías 10.000 en la cárcel! Sí. Sí, güey. Están viviendo desde hace... ¡Uuuh, güey! endeeeee2 Oh, no. Oh, no! naprawdę... Es muy chingón, ¿no? ¿Vaca? ¿Babosa? Yo que maté a Nacibro, pero me mató Es la Artanis ¿En la India sí usará una ETC? No, güey Si se muere es pecado a esa madre Nadie le pega a los rivales Ajá, sí, está baneado Porque es sagrado Muy bien, muy bien Hola, friends ¿Tenemos un tutorial de Android? ¿Tú te gustan tutoriales de Android? ¿Vamos a hacer este teléfono? ¿Tú te gustan? ¿Tú te gustan tutoriales de Android? 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 Uhhh ¡Jáeme! Dos segundos no puedo hacer algo ¡Ale! ¡Fuih! Vamos al Reflectalentrón No lo tenía Pude haberme salvado con la E Pero fuí tan callado ¿Nos fuimos? Ok Vamos a hacer Merck Me parece que iba a agarrar y me curaste todo Si Ya mejor no wey En 20 Malfurion si te cura un chingo wey Si por dios que yo iba a la base Y me metió el heal Y Ufff Quiero ya cuando puedas Meterle la lengüita en la cibro Para que no Se mueve Pero ahí llego, ahí llego Si quieren seguir creando ¿Por qué no le metiste la lengüita? Me supo raro cuando le metí la lengüita Mira Mira Ahí está Ya le metí la lengüita En el caja Adiós puto No mames No mames Mira lo salvó ese escudo que trae No mames Por estar esquivando todo wey Por darle cuenta al verguitas Si, ya, ya, si no mato uno más wey Estoy en déficit No mames ¿Para estar en números rojos Alan? No mames No mames La luz lo protegerá campeones Bueno Una fiesta Una fiesta Clown fiesta Ah, se fue con nada Ah, estabas vivo y pensé que estabas escribiendo No Estaban pegando con todo Ah, se escucha mucho el teclado No Pero como ya nadie, todos estábamos muertos Pues nadie estaba usando el teclado Ah, todos se callaron Llegó Jin Supervive Survive Ah, su amigo le ayudó Más bien telegrafé lo que iba a hacer el nasivo Aquí, mira Oh, adiós Un montón ¿Cuánta vida tienes? Eh, tres mil, cuatro mil No puede ser Queda de tres mil No saben dónde estoy, no saben dónde estoy Lero, lero Ah, no los puedo pasar a través de las puertas No, chiquita Oh Ay, ese chabonjecito Extrañaba Está morido Ah, no, yo no me eché nada Mata, mata Inche, Alan Me baja exactamente la mitad de mi vida Oh, no ¿Tengo algún paso? Oh, no La mitad Si, si bajo la... Si tengo la mitad de mi vida No, no me voy a morir No mames, voy a morir Corre Parece que dijo mierda Quieta mierda Está alguna vaca para sacrificio Ay, ahí viene esta vieja Esta vieja Buena Buena Ay, bueno al final me recuperé en daño Siempre confié Jugador más valioso Y tú eres joven a uno Joven a uno, joven a uno Joven a uno Hijo joven Casos Aquí estoy ¿Dónde? ¿Dónde? Hoy Hoy es el día Ah sí, hoy es el día Es el momento de mi triunfo Para eso viene mi capitán para morir Ya subí a nivel Tres Una más Ahora le hiciste ese Hablando